Atención, si usted cumple 65 años antes del 30 de junio, le tengo noticias, ya puede inscribirse en el programa de la pensión del bienestar para adultos mayores y tiene hasta el 23 de diciembre. Reitero, si usted antes del 30 de junio del año entrante, obviamente, cumple 65 años, ya puede inscribirse en el programa de la pensión del bienestar. Los módulos, que hay varios en el estado de Puebla, abren de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Usted debe ir al módulo más cercano a su domicilio y para saber cuál es, puede entrar a gov.mx-bienestar en internet. Le reitero la dirección electrónica, simplemente escribe gov.mx-bienestar. Ahí verá cuál es el módulo más cercano. No necesita cita, pero sí se sugiere que se siga el calendario que está en pantalla. De cualquier manera lo van a entender, lo van a atender de cualquier manera. Mire, por ejemplo, a ver, hoy es día 5, hoy 5 de diciembre, les tocaría a los apellidos de E, F, G y H. Mañana, a los apellidos I, J, K, L y M. El jueves, a los apellidos N, Ñ, O, P, I, Q y R. El viernes, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Sábado y domingo atienden a cualquier letra del abecedario y luego se repite nuevamente el calendario. Aquí se lo iremos mencionando día con día para que lo tenga en cuenta. Y también lo estaremos posteando en nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que necesita? Identificación oficial vigente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número telefónico de contacto.